A ver, Pedro Andrade pregunta, a mi hijo lo arrestaron después de que lo detuvieron por una infracción de tránsito. Cuando el policía le pide salir del auto, mi hijo se negó y empezó a filmar. No sé si es legal firmar a la policía en el momento de una infracción de tránsito. Ok, usted está un poco confundido con respecto a la razón por la cual su hijo fue arrestado. Él no fue arrestado por grabar a la policía. Es perfectamente legal grabar a la policía durante una infracción de tráfico. Ese no es el problema. El problema es que cuando el policía le pidió que se saliera del vehículo, su hijo se negó. Ese es el problema. Él debería haber salido, pero todavía ha filmado. Si él quisiera, pudiera filmar. Pero él no tenía el derecho de negarse a salir si el policía le dijo que se saliera. Si un policía le da a usted una orden y si usted no sigue la orden, eso es una forma de obstrucción de justicia. Aquí en el estado de California bajo el código penal sección 148A1. Yo le digo a las personas los códigos para que las personas busquen ahí en el internet y aprendan más. El código penal sección 148A1 es un delito menor aquí en el estado de California que conlleva una pena potencial de hasta un año en la cárcel condado. Y esto aplica para resistir arresto, obstrucción de justicia, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, ese es el problema. No es porque el muchacho lo estaba grabando, es simplemente porque él rehusó salir del vehículo cuando la policía le dio la orden. Recuerde, y esto es súper importante, lo tengo que enfatizar. Si usted tiene un problema con un policía, no combata contra el policía, no argumente contra el policía. Si usted tiene un problema con el policía, déjele saber al juez. Entonces, déjele saber al juez cuando usted esté en la corte, pero no se meta en problemas físicos con la policía y no esté rehusando las órdenes de la policía. De cualquier forma, si quisiera aprender más sobre los casos penales aquí en el área de la Bahía, síguenos aquí en las redes sociales. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por un delito y si necesita representación, llame a los nuevos que usted ve acá para hacer una cita gratis. Yo soy el abogado Alexander Cross, abogado criminalista, aquí en el área de la Bahía, Norte de California. Ten un buen día. Adiós.